La variante brasileña del COVID-19 es un hecho y no solo afecta a los adultos mayores sino a toda la población. Es por esto que te recomendamos el uso correcto del tapabocas. Limpia y desinfecta los objetos de uso frecuente y si presentas síntomas no dudes en acudir al hospital más cercano. Recuerda que cuidarnos es tarea de todos y en Anzuate y Televisión primero es lo nuestro. ¡Gracias!